Hola a todos, ¿cómo están? Aquí en una fotoescuela, diciembre del año 2021. Estamos ante todo agradeciendo a la participación de todos los alumnos en nuestra institución en este año complejo, difícil. Estamos despidiendo de alguna manera el 2021 en este solsticio del 21, del 12 del año 2021. Ante todo agradecerles a todos aquellos que participaron y que están siguiendo nuestra escuela hace 24 años y contarles que tenemos muchísimos programas para continuar. Continuamos con una cursada de verano para adolescentes y para también adultos. Nuestro proceso es circular, por lo tanto aquellos que quieran ingresar en el mes de enero pueden realizarlo a partir del 10 de enero, a hacer sus formaciones y a continuar también con sus procesos individuales de trabajo a las personas que han comenzado y que no pudieron asistir a todos los módulos y que tuvieron algunos inconvenientes de presencialidad. Así que para todos estamos aquí en Irigoyen 329, nuestro teléfono es el 343-457-2895 y bueno, vamos a festejar nuestros primeros 25 años de una fotoescuela de esta manera comenzando un año especial, un año que tiene que ver muchísimo con lo que es el proceso individual y el Festival Internacional de Fotografía de Paraná que ante todo es el referente que nosotros tenemos de gestión artística, cultural y fotográfica. Gracias.